Cheesecake de especias navideño Masa de galleta 180 gramos de galleta de vainilla 50 gramos de mantequilla sin sal derretida 1 taza de azúcar blanca granulada Relleno 4 paquetes de queso crema filadelfia de 8 onzas cada uno 1 taza y media de azúcar blanca granulada 2 tazas de crema de leche fresca 1 cuarto de taza de miel de maple 5 huevos de corral a temperatura ambiente 1 taza de mantequilla sin sal derretida 3 cucharadas de maicena 1 cucharadita de esencia de vainilla Media cucharadita de allspice o pimienta de chapa 1 cuarto de cucharadita de jengibre o quión 1 cuarto de cucharadita de clavos de olor molido Media cucharadita de canela en polvo Media cucharadita de nuez moscada molida Cheesecake de especias navideño Masa de galleta 180 gramos de galleta de vainilla 50 gramos de mantequilla sin sal derretida 1 taza de azúcar blanca granulada Relleno 4 paquetes de queso crema filadelfia de 8 onzas cada uno 1 taza y media de azúcar blanca granulada 2 tazas de crema de leche fresca 1 cuarto de taza de miel de maple 5 huevos de corral a temperatura ambiente Media taza de mantequilla sin sal derretida 3 cucharadas de maicena 1 cucharadita de esencia de vainilla Media cucharadita de allspice o pimienta de chapa 1 cuarto de cucharadita de jengibre o kion 1 cuarto de cucharadita de clavos de olor molido Media cucharadita de canela en polvo Media cucharadita de nuez moscada molida Una vez que sacamos nuestro cheesecake del horno Y que queda planito Lo tenemos que poner en la refrigeradora Durante toda la noche Para que esté bien friecito Y si ustedes quieren usarlo Por ejemplo lo quieren hacer al comienzo de diciembre O 15 días antes de navidad O están con mucha cosa por hacer que navidad Lo hacen con tiempo y lo congelan Y la noche antes lo pasan al refrigerador Para poderlo desmoldar O si no lo pueden desmoldar congelado Y lo ponen acá y lo van dejando Que se ponga a temperatura ambiente afuera en su cocina De todas las maneras Es un postre que les va a facilitar la vida En el sentido de que es delicioso Y lo pueden hacer con tiempo Hay postres que no se pueden hacer con tiempo Este se puede Y ahora lo vamos a decorar Todo de navideño Y además quiero agradecer a Ripley Por la maravillosa escenografía Que nos ha puesto de navidad Que no quiero que se me vaya ahí De agradecerles lo lindo que está Porque además me encanta Todo lo que es navidad A mí es una época que más me gusta Aunque todo el mundo corretea Pero en fin Bueno, acá vamos a hacer una cosa Si ustedes no tienen soplete Le pueden poner paños calientes O lo ponen encima de la hornilla Puede ser Pero para las que tienen soplete Es más fácil No le vayan a meter cuchillos Porque después le rompan el borde La cosa es Que le pongan calor Para poderlo desmoldar Y poderles enseñar el por qué Le pongo platina en el fondo Ese es el Uno de los motivos Por lo que quiero Que les quede perfecto Su cheesecake, ¿no? Por supuesto Siempre rezando De que nos desmolde bien Entonces Acá lo vamos a Lo vamos a A sacar así ¿Ven? Entonces sale perfectito Perfectito ¿Ven? Entonces eso es lo que yo quiero Que ustedes vean Cuando ustedes lo sacan Está bien delimitada La galleta y todo Entonces Acá le vamos a poner O papel platina O plástico Lo que tengan a la mano Lo voltean así Lo ponen encima De la superficie Chata Y le sacan Con mucho cuidado La platina Con Si no sale muy rápido Porque se pega Vamos a tomar un cuchillo acá Para ayudarnos Sin romper la galleta Y despegan Ven, miren Está un poco pegadito ¿No? Le pongo la puntita Al cuchillo No estoy metiéndole cuchillo Ni nada Le pongo así Y levanto esto ¿Ven? Sale perfecto La galleta no se daña No hay frustración Ay, se me logró No se me logró nada Entonces vuelven con esto Lo agarran con mucho cuidado Y lo ponen encima de su plato Y no pasó nada ¿Ven? Esa es la manera De moldar su cheesecake Para que no me digan Se me rompió Ni nada Ya Más claro que eso Creo que imposible La próxima vez que me digan Que no les queda bien Le voy a poner 05 Dios mío Bueno Entonces ahora vamos a acomodar esto Miren Como la galleta está un poquito Invadida por el Por la crema Miren lo que hago Estoy limpiando Porque este poste va a estar En la mesa navideña Tiene que estar lindo Precioso Entonces tiene que estar así Y vamos a limpiar un poco la galleta Para que esté Miren como se Se ve bien La galleta definida Entonces acá Lo ponemos acá Luego lo limpiamos Y miren como quedó perfecto Entonces acá Donde hay un poquito más Ahí está Entonces esto lo sacamos por ahí Y ven que ya está bien definida La galleta Lo acomodamos bien al medio Así que ya listo Entonces ahora Viene lo más bonito Lo que más me gusta Entonces he hecho unos muñequitos Que en algún momento Los hemos hecho en el programa Es la misma masa de mi casita Cuando ustedes tengan mis libros Y vean Sobre todo en los libros rojos Amarillos Están estas recetas Y van a ver la receta De la casita Y los muñequitos de Gingerbread Entonces van a ser sus muñequitos Sonrientes Así Con el molde chiquitito Entonces vamos a poner así Vamos a poner unos adornos acá Lindos de navidad Para que vaya la mesa bonito Porque siempre yo digo Que los postes No tienen que ser ricos No también bellos Miren como se ve Con estos arreglos Ya tienen su poste navideño Pero lo que más bonito le va Es que van a poner Sus muñequitos Todo alrededor Miren Esto va a hacer Que le dé otro Otro look a su cheesecake Y cuando lo pongan en la mesa Va a dar pena hasta cortarlo Pero después se lo pueden comer Con sus galletitas Y ponerlo lindo en la mesa Miren la belleza De verdad Esto es lo que más me gusta hacer En la vida Entonces Ojalá se los transmita Para que ustedes también Lo hagan en su casa Porque realmente es lindo Llegar a un sitio Con un postre así A los niños les encanta Y bueno A mí que soy grande también Entonces ahí está ¿Ven? Entonces acá lo vamos a presentar Ahí está ¿Ven? Y si les sobran Algunas galletitas Ya las convían a los niños ¿No? Pero de esa receta Salen un montón de galletitas Entonces acá Lo vamos a presentar El postre ¿Con qué? Lo vamos a validar Con un espumante Que se llama Rosa salvaje de Tacama Rosé Que es muy seco Y la verdad Que va muy bien Con este cheesecake Porque al no ser tan dulce El cheesecake de especies Va muy bien Con este espumante Que además Cada vez que mi marido Me quiere celebrar algo Porque tenemos Una celebración Siempre Yo soy fanática De los espumantes O champán Rosé Así es que para mí Esto es delicioso Y lo toman bien frío Para que sea Su bebida O celebración Debida celebración De Navidad Porque en Navidad Hay mucho que celebrar Sobre todo cuando es la familia Espero que lo hagan Espero verlo En sus mesas navideñas Les quiero desear Una feliz Navidad Y siempre repito Todos los años En Italia hay un dicho Navidad con los tuyos Y año nuevo Con quien quieras A mí me gusta estar Toda la Navidad Con mi familia Viene mi hija de fuera Estamos toda La familia reunida 23, 24, 25 Es una fecha Que todos nos vemos Y espero que sea Así como ustedes Les deseo Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Es la típica frase Pero de verdad Les deseo de verdad Que sea próspero Y que sea bueno Espero que lo hagan Y ya nos vemos La próxima semana Feliz Navidad para todos Gracias Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias Gracias Subtitulado por Jnkoil